Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Vamos a conversar, a hacer un contacto especial con Washington, con el periodista y analista político César Sabogal. Con él vamos a conversar sobre el resultado del debate presidencial que se realizó anoche entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden en el primer debate nacional de cara a la voz. Comisios presidenciales del próximo 3 de noviembre. Bienvenido César a Express News y cuéntanos cómo viste ese debate de anoche entre los dos candidatos. Hola Victoria, cordial saludo. Pues vi un debate caótico, como se pronosticaba, una pelea intensa, una pelea que se llevó a cabo en el fango, llevada por el presidente al mejor estilo Donald Trump, en el que hubo insultos, hubo interrupciones constantes, no se dejaban respetar el uso de la palabra, no se respetaron las reglas de juego, pero que a la final llevó a que muy poco se debatiera de los asuntos de fondo, pero también donde el presidente no se sintió cómodo, donde Joe Biden dio unos golpes buenos, pero no tampoco logró desestabilizar al presidente. Este primer debate de los tres a nivel nacional, que se llevó a cabo en Cleveland, Ohio, es el más visto de la historia, 120 millones de personas lo vieron en el mundo, según los últimos registros, y trató, como ustedes vieron, de seis segmentos, hablaron de COVID, de economía, racismo, elecciones, y definitivamente después del debate es quién ganó, quién ganó la opinión pública, sigue más dividida, y quien dice que ganó es el árbitro, es decir, todos coinciden los analistas, que quien perdió fue el pueblo americano, los electores, porque quedaron más confundidos, más divididos, pero quien ganó fue Chris Wallace, que es el moderador, porque fue el único que pudo poner en cintura, en algunas ocasiones, a Trump, quien hizo unas preguntas certeras, pero también dicen los analistas, que cuando en una pelea o en un partido, el árbitro es el que gana, pues es porque el partido estuvo muy mal, y los jugadores jugaron mal, entonces hablamos de ciertos de unos y de otros, pero yo creo que la figura de ayer fue Chris Wallace, lo que quiere decir que Trump no salió de sus lugares comunes, no fue el gran ganador, y que Biden, aunque tuvo unos golpes, tampoco pudo sacar a flote, y dar unos golpes certeros, cuando Trump está debilitado por el tema de los impuestos, por varios temas, el COVID, los 200 mil muertos en Estados Unidos, y Biden no fue capaz de ser contundente para golpearlo. Bueno, precisamente los observadores consideraban este debate fundamental, porque hay un número muy grande de personas que no se han decidido por quién votar, ¿cómo quedó toda esta gente frente a este debate que, como tú lo calificaste, caótico? Mire, todas estas horas posteriores al debate, me he puesto a mirar las encuestas, usted sabe que este país es enfermo por mirar absolutamente, por medir todo, por las mediciones, y entonces toda clase de focus group, y de encuestas, sondeos que hicieron durante la transmisión, pues dan cuenta que el país quedó igual, igual que antes del debate. Es decir, los seguidores del presidente Trump consideran que él ganó, y que consideran que su estilo frentero, su estilo agresivo, porque les gusta ese estilo, y eso fue lo que demostró. Los seguidores de Biden consideran que Biden dio unos golpes buenos, que pudo demostrar que es un político decente, que pudo callar también en algunas ocasiones a Trump, que pudo exponer y decir que este debate fue un caos, porque es que los tres años y medio de gobierno del presidente Trump han sido un caos, entonces que va de acuerdo a lo que ha sido el gobierno de Trump. Entonces, yo lo que creo es que este debate es el primero de tres, había mucha expectativa, no se cumplieron las reglas de juego, usted se dio cuenta María Victoria, que desde un primer momento los mensajes políticos se dieron, antes de que llegaran los dos contrincantes, aparecieron los mensajes políticos, ya empezaron a jugar, usted vio cómo llegó la familia Trump, llegaron, la idea era que llegaran con tapabocas, se lo quitaron, en una clara gesto de rebeldía, de decir, este es un mensaje político, nosotros somos la campaña que no hace caso, y Trump hizo lo propio, Biden también dio unos golpes certeros, yo quería aquí algunas palabras que dijo Biden, subrayarlas, que fueron bien fuertes, como por ejemplo, el tema de que Trump nos ha hecho más débiles, más pobres, más divididos, más violentos, fue un tema, unas palabras duras que dijo Biden, también dijo que calificó a Trump como el perrito de Putin, o dijo que era un payaso, le dijo que lo mandó callar, al mejor estilo del rey Juan Carlos en su época, contra Chávez, también le dijo cállate hombre, todo eso que en redes sociales ha sido viral, pues dio un efecto, pero como digo, también un efecto momentáneo, pero que tampoco pudo aprovechar, ni fue contundente, y muestra a un Joe Biden, que no es tan fuerte, no es tan rápido, no es tan ágil, para atacar a sus contrincantes. Bueno, César, estamos conversando con César Sabogal, está en Washington, es muy temprano en Estados Unidos, sin embargo, muchísimas gracias por recibirnos en Express News, y analizar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, en este proceso electoral, que se espera terminar el 3 de noviembre. En este análisis que puedes hacernos, temas como el coronavirus, el presidente perdió, ¿en qué temas ganó y en qué temas perdieron cada uno? En el tema de la Corte Suprema de Justicia, en mi criterio, el presidente Trump ganó, el presidente Trump fue contundente, y dijo, yo tengo una candidata en este momento, para la Corte Suprema de Justicia, porque es que yo gané, no veo por qué, yo no fui elegido por tres años, yo fui elegido por cuatro años, entonces estoy en pleno ejercicio de mis funciones, y tengo todo el derecho, para elegir a la nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia, me pareció ok, fue contundente, en el tema de COVID, yo le doy el triunfo a Biden, porque por más esfuerzos y lugares comunes, que el presidente salió a decir, con el tema chino, con el tema del virus chino, Biden dijo, presidente, usted no ha tenido plan, gracias a usted, han muerto 200 mil personas, usted no ha tenido un plan, no hay un plan de salud, no hay una vacuna, esa vacuna nadie cree, si sale, nadie cree que esa vacuna sea tan eficiente y tan rápida, como usted lo dice, usted, la gente que trabaja con usted, los científicos, no cree en lo que usted dice, va en contravía de lo que dice la ciencia, ahí fue contundente, en el tema racista, María B, en el tema del racismo, que era bien importante y está bien sensible aquí, pues yo creo que Biden se anotó una victoria, y no tanto gracias a él, ni por mérito de él, sino por el entrevistador. Bueno, en resumen, ya terminó este primer debate, ¿qué se puede esperar en los próximos, las próximas cinco semanas antes de las elecciones? Mire, se puede esperar un clima de incertidumbre, un clima de incertidumbre grande, María Victoria, si usted escuchó ayer el debate, cuando el presidente Trump dice, que vuelve a decir, que hay una posibilidad grandísima de fraude, que él denuncia un fraude a través de las boletas del voto, del voto por correo, que es lo que ha venido diciendo, y que él no respetará las elecciones, lo dijo así, pues claramente cuando le preguntaron a cada uno de ellos, ¿usted respetará el dictamen final? y entonces Biden dice que sí, pero sin embargo que él teme mucho, que la decisión la tome la corte, la decisión final de las elecciones, llegaban los de la corte, porque él no creería, y en el caso de Trump, pues quedó claro que si él gana, creo que respetará, pero si él pierde, no respetará la decisión, entonces claramente va a ser un tema bien álgido, bien complejo, como decían también los analistas al final del debate ayer, es, lo que se viene es un tema bien complejo, porque no sabremos, sino semanas o meses después del día de las votaciones, quién será el presidente, y cuando se anuncie finalmente, no sabemos si van a respetar o no van a respetar esa decisión, entonces es un tema bastante complejo, es un tema que aquí para la ciudadanía del común, pues genera desperplejidad, es un mensaje de en qué clase de democracia estamos viviendo, porque es un tema de ataques personales, es un tema de incertidumbre, de denuncias de fraude en el país, que se supone la primera potencia mundial. Bueno, muchísimas gracias, estuvimos conversando con César Sabogar, periodista y analista internacional, y experto en la política de Estados Unidos, y nosotros volvemos a los estudios. Muchas gracias. 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 Gracias.